Todo mi amor, y solo jugaste con mis sentimientos Maldición El Grupo Solidero Mar Romántico de México Emiliano y Alfredo, Los Checos Aventura Yo te di todo mi amor, te lo abusaste Pensaste que no iba a enterarme de tus amantes Me desvivía tanto por ti, por complacerte Todos decían que eras infiel, no quería creerles Estaba ciego de amor, estaba loco, que maldición Enfermo de amor me temías, no me fijaba que no me querías Estaba ciego de amor, estaba enfermo mi corazón A pesar de que no me querías, no te quería más cada día Que maldición Eres mi maldición Eres mi maldición Eres mi maldición Emiliano y Alfredo, Los Checos Aventura